¡Música! Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.889 del 4 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por daño. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioca, solo deberás jugar con superchance desde 3.000 o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 9, 9, 7, 4. Repito, el número ganador es el 99, 74. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!